Música Música ¡Mira! ¡Oh, mamena! ¡Mira! 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 ¡Wait! ¡There's no more time to wait! ¡Hear the words and hate! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira! ¡Hanflake! ¡Yah! ¡Hanflake! 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 ¡He lives in you! ¡He lives in me! ¡Hanflake! ¡What this is over! En! Whatever it like we see ¡In the water! ¡In the water! Y El mundo Él vive en mí Él vive en mí Él watches over Everything we see Into the water Into the truth In your reflection Oh, he lives in you Oh, he's like a magic, my love He lives in you Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh So crazy There's no mountain too crazy There's no mountain in the rain And rain And it's in you Oh, 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 oh He lives in me Oh, 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 oh He watches over Oh, 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 oh Everything we see Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Into the truth Yeah Ignore the question It is in you Oh, 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 oh Oh, 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 oh It is in you Oh, 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 oh It is in me Oh, 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 oh Come on, to go up Oh, 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 oh Everything we see Everything we see ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!